¿Y ustedes, caballeros? ¿Han dejado sitio para el postre? ¿Qué es eso? Es nuestro postre estrella, cerezas jubileo. Suena genial. Tráigale a este vándalo unas cerezas jubileo. No puedo, señor. Este postre lleva brandy. Igual que las bananas Foster. Sí, pero el alcohol no se quema. Aún así va contra las normas, señora. Vale, yo tomaré las cerezas jubileo para compartir. Tampoco está permitido. Ese decimos que es su cumpleaños. ¿Es mi cumpleaños? Feliz cumpleaños, jovencito. Te traeré un trozo de tarta o un postre apropiado para tu edad. Por Dios santo, ¿qué clase de tuburio fascista tienen montado aquí? Disculpe, ¿por casualidad tienen cerezas? Sí. Bien, ¿y tienen helado también? Sí, fantástico. Nos trae cerezas y helado para llevar, por favor. Y la cuenta. Ahora mismo.